¡Hola bichajos! Bienvenidos a Preguntas y Respuestas 1. Recordad que si queréis hacerme alguna pregunta, tenga o no tenga nada que ver con la temática del canal, me la ponéis aquí abajo en los comentarios con una P o Pregunta por delante y entonces ya cuando la seleccione, cuando tenga una cuenta la selecciono y haremos el Preguntas y Respuestas 2. Vamos a empezar con las primeras preguntas, a ver que las tengo por aquí en el móvil. Yeyo Repi, ¿Cuántos animales tienes en casa y cuánto has llegado a tener? Bueno pues yo he llegado a tener muchísimos animales, no solo en casa porque yo desde pequeño he estado siempre con animales y teníamos invernadero, aquí en Almería pues somos casi todos agricultores, en el invernadero tenía un montón de gatos, tenía muchos animales, en mi casa también tenía perros, mi mascotura era Manolo, tenía tortugas y cuando me llevaba demasiados animales, mi madre me decía, te los lleva a la casa de tu abuelo, pues yo que me iba a la casa de mi abuelo y allí en su patio, que tenía un patio enorme, pues tenía un montón de animales, recuerdo que se secó una vez una balsa porque la vaciaron y había una pila de ranillas muertas, renacuajos y pues llamando a mi amigo, eh, vamos a llamar a los renacuajos, nos cuidamos tal y cual, y cogí un cubo lleno de renacuajos y me lo llevaba a mi casa, a mi madre le daba un asco a las ranas para morirse y me dijo que me lo llevase a la casa de mi abuelo, en el patio de mi abuelo, entre mi abuelo y yo hicimos un estanquecillo, vayas tú, con un barreño grande que había y le pusimos piedra alrededor, le echamos agua, mi abuela tenía muchas macetas y metí muy los renacuajos, y la verdad es que fue muy bonito ver la metamorfosis de los renacuajos a ranas, y bueno, luego se escaparon todas, en fin, pero que fue muy bonito ver aquello, y ya te digo, el invernadero, pues perros, gatos, cogía lagartos, los sapos, yo siempre, ratas, culebras, yo le echaba mano, bicho que veía, bicho que cogía, bicho que lo miraba, vamos, desde bien pequeñillo tenía esta afición por animales, que me sentaba y podía pasarme horas muertas observando a los animales, es una afición, como el que le gusta ver el fútbol, pues a mi me encantaba mirar a los animales. Dirty, RC, Temiscira, ¿cuál es tu animal favorito? Pues la verdad es que animales favoritos tengo muchos, de agua, el mamífero acuático, la urca, el felino, el tigre blanco, y el guepardo también me gusta, no lo sé, es que animales preferidos tengo muchos, si tengo que elegir a uno, venga, uno terrestre, elegiría el tigre blanco. Alan Fernando, ¿te gustan los gatos? Pues la verdad es que sí, me encantan los gatos, me encantan los bitcoins, los gatos estos gigantes, me encanta, el blanco europeo, cualquier tipo de gatos, yo he tenido siamese, un blanco crema, la raza la escoropea, he tenido gatos sierro, manillo, blanco y negro, negros enteros, me encantan todos los gatos, es un animal, una belleza que me fascina, vamos. Jennifer Santos, ¿eres veterinario? ¿Cómo sabes tanto de animalitos? Bueno, pues esto ya lo he respondido antes, llevo toda la vida con animales, yo soy de un sitio donde la agricultura de la ganadería es lo que más se lleva aquí y bueno, toda mi vida he tenido la pasión por los animales, de bien pequeño yo tendría 3 o 4 años cuando mis padres, yo siempre quise tener un lurillo, mis padres me compraron una cotorra argentina y desde entonces he estado leyendo mucho, informándome, nunca he querido dejar de aprender, pero sobre todo como me he aprendido ha sido observándolo y no soy veterinario, yo por desgracia no he podido estudiar, pero sí que tengo conocidos que son veterinario y de vez en cuando les he echado un cable, por ejemplo, a algunos le dan miedo a los pájaros, pues yo he ido y les he ayudado y demás y a algunos amigos, pues hay algunos veterinarios que son un poquito dejados y la verdad se ve que el beneficio que sacan algunos veterinarios con la muerte de una mascota es bastante grande porque han sido 3 casos de 3 perros que lo han llevado y le han dicho sacrificalo, son no sé cuánto dinero por la vacuna y no sé cuánto dinero por incinerarlo y si quieren una cajita no sé cuánto dinero y la verdad es que luego me han traído esta amiga, el perro aquí, dice mira, míramelo tú a ver, porque este me ha dicho que me lo mata y se lo he mirado, me he puesto a mirarlo detenidamente y no siempre, pero bueno, en algunos casos, por ejemplo, vi un perro que se lo dije, mira, este perro tiene reúma, le hagan las pruebas que este perro lo que tiene reúma, digo, además, si es que se le nota, efectivamente, le llevo a otro veterinario, le hicieron las pruebas y el perro con reúma y se lo quiso no sacrificar, así que, yo que sé, observar que también he tenido perros que han pasado por ciertas cosas, otros gatos por otras, pues cosas que te marcan y hacen que aprendas y que quieras saber más. Ana Karen, ¿podrás hacer un vídeo room tour con todas tus mascotas? Pues sí, y lo haré, lo que pasa que ahora mismo, pues las tortugas se están hibernando, pero haré un vídeo con todas las mascotas para que las veáis a todas, aunque todas han salido en los vídeos prácticamente, pero las pondré todas juntas, para que vosotros podáis verlas. Juan, ¿cómo empezaste en YouTube? Bueno, pues yo tenía un canal sobre animales, yo metía vídeos sobre todo de Darito, Darito cantando la canción de Willy Fox, le ponía el móvil con la canción de Willy Fox sonando, y él se ponía a cantar alrededor, muy contento, y me llegaba gente de sub por sub. Un amigo de aquí, de Almería, me dijo que él tenía otro canal, pero que no remontaba y tal y igual, y que si me quería unir con él y ahí hiciésemos vídeos, vídeos que no fueron, yo metía vídeos de animales ahí, pero me dijo que vídeos de animales que no tenían tirón en YouTube, que a la gente no le gustaba y tal y igual, que hiciésemos vídeo blog. Hacíamos vídeo blog, hacíamos tonterías, chorradas, tutoriales, trucos, y nos cerraron el canal. Hicimos el reto de la abuelada, reteé a varios youtubers famosetes, y uno de ellos, pues bueno, se ve que no se lo tomó bien, y nos cerraron el canal. En fin, no lo puedo juzgar, me dio rabia, sí, en ese momento, digo, vamos, pero bueno, me dio rabia, pero bueno, lo hicimos mal, hicimos spam, y nos cerraron la cuenta, es lo que hay. Así que ese fue mi inicio en YouTube, al cerrarme la cuenta, yo dije, digo, mire, me voy a seguir con mi cuenta de YouTube de animales, y yo en realidad, hacer los otros vídeos siempre en tontería, no me llenaba, yo lo que quería era hacer vídeos de animales, que es lo que me gusta. Si crece el canal, bien, si no, pues nada, si va más rápido, va más lento, es lo que hay, pero yo quería hacer vídeos sobre animales, y de hecho, eso es lo que estoy haciendo. Y así fue como yo empecé en YouTube. Pelissuku, ¿a qué país te gustaría viajar? Bueno, pues a mí me encantaría viajar a Australia. Australia, Australia porque tiene una flora y fauna que ha evolucionado de forma diferente al resto del mundo. Hay un montón de animales y plantas ahí que es que me encantaría ver, y si algún día puedo, sé que es caro y es difícil para mí, la verdad, pero si algún día puedo, me gustaría ir a Australia. Ya te digo, es un montón de, imaginaos un montón de vídeos que puedo sacar de ahí. Un amigo ha ido ahora y se va a tirar allí ocho o nueve meses, ya le he dicho, digo, mándame vídeos de koalas, de canguros, de YouTube. Bueno, le he hecho una lista de animales que me tienen que grabar, y a ver si me lo saca y hacemos unos vídeos bastante guapos. Harry, ¿cuál es tu meta en YouTube? Bueno, pues mi meta en YouTube es algún día poder que YouTube sea una plataforma de que me ayude, digamos, a poder hacer lo que quiero. Muchos sabéis que yo lo que quiero hacer es un criadero, albergue y centro de reproducción de especies amenazadas, de especies en peligro, para poder, pues, poder repoblar el hábitat, por ejemplo, la tortuga europea o el galápago leproso, el galápago leproso que está en peligro, criarlos ahí y luego hacer puestas en libertad para repoblar esos hábitats. Y también que sirva de hogar para otro tipo de animales que suponen un peligro para nuestro ecosistema, como por ejemplo las tortugas de Florida, que si las cogen, pues las suelen matar. Pues aquí les daríamos un hogar para que esas tortugas pudiesen vivir tranquilamente su vida, sin preocuparse de que son un peligro para el ecosistema y sin preocuparnos a ninguno que nos cueste a las tortugas de que las captune y las mate. Esa es la idea que tengo y me gustaría poder hacerla, pero aparte quiero que YouTube sea una plataforma, si el día de mañana pudiese dedicarme a hacer documentales o que me ayude, digamos, a estudiar algo sobre este tema. Poder ir por ahí para grabar animales, hacer documentales, hacer... Pues las cosas que me gustan, que es todo esto. Para mí, mis dos ídolos siempre han sido... Ha sido Favier Rodríguez de la Fuente, para mí he sido un ídolo, y ahora, como muchas veces he dicho, es Frank Cuesta, Frank de la Jungla, que es para mí otro ídolo, es para mí un ejemplo a seguir. Y, bueno, no quiero seguir sus pasos, de ninguno de los dos, yo quiero hacer las cosas a mi manera, pero me gustaría poder hacer eso, hacer documentales, y tener también un sitio donde poder tener ese centro de recuperación de especies me ayudaría a hacer documentales caseros con animales para explicar mucho mejor todas las cosas y todo el comportamiento de... Pues bueno, de nuestros animales. Así que eso es todo, bichejos. Espero que os haya gustado este vídeo de preguntas y respuestas, que no se haya hecho demasiado largo, que seguramente sí. Y nada, nos vemos en el siguiente vídeo. Un saludo y hasta pronto.